¿Por qué se decide incrementar el subsidio a los equipos de Federal A? Porque sabemos realmente los costos que tienen, los gastos, y bueno, la inflación misma te lleva a que eso suba, y año tras año hay que ayudarlo un poquito más a los clubes, porque bueno, como dije, no se llega a cumplir con el total del presupuesto de los clubes, pero bueno, es una gran ayuda. ¿Y ustedes ejercen algún mecanismo de control con esa plata que le destinan a Juventud y a Gimnasia en este caso? Seguro, los clubes tienen que rendir los gastos, creo que los gastos son muchos y los pueden rendir sin problemas, porque es para la participación en el Federal, y bueno, tienen gastos de colectivo, de concentraciones, de viajes, y bueno, con eso les alcanza para rendir todo. ¿Le metió presión al gobernador en la reunión a los directivos y a los técnicos de Juventud y Gimnasia? Sí, fue una charlamena, él obviamente quiere que los equipos, cualquier equipo hacienda, no dijo obviamente que sea solamente Juventud, es hincha, pero no, presión no, sí sería un sueño y sí sería, bueno, tanta apuesta que llegue a buen fin, lo que pasa es que no es fácil, eso está claro, como dije recién, si no tiene esta ayuda ni siquiera por ahí será muy difícil que participe. Gracias por ver el video.